Me superé y por culpa de eso tengo 20 enemigos Ahora salgo solo pa' la calle por echar pa'lante ya no tengo amigos Yo sé que la vida es así, por eso camino con Dios de testigo Y lamento decirle chorros de cabrones que ninguno puede conmigo Yo me superé y empecé desde abajo Cantí y me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver, de los míos personal muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron porque ellos nunca llegaron Yo me superé y empecé desde abajo Cantí y me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver, de los míos personal muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron porque ellos nunca llegaron Me de mamao, yo no estaba apagao, era que el lápiz lo tenía ocupado No me viste y pasé por tu lado, sé que te duele y estás lamentado Recuerdo cuando me superé, el día que puse a hablar a la muda Antes de eso no me conocían, pero ahora la gente me ve y me saluda Se me quedaron en la cuesta, perdieron en las apuestas Compitiendo conmigo explotaron sus llantas y no tenían respuesta Todo tiene su fin y se acaba, papito yo no te hablaba La mamá me dejó sin amigo, ahora no estoy con el que me graba Yo me superé y empecé desde abajo Cantí y me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver, de los míos personal muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron porque ellos nunca llegaron Yo me superé y empecé desde abajo Cantí y me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver, de los míos personal muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron porque ellos nunca llegaron Yo me superé, me puse pa'los míos, se dejaron ver los cabrones mordíos Yo no cojo lucha, al contrario, me río, yo sigo cantando de lo que he vivido Dímelo Willow, este es Freestylvania, sonamos en PR, Ecuador, Alemania Tengo el demonio y no es de tamaña, soy Héctor La Voz y voy Wonder La Faña Me superé, ahora visto elegante a toda mi familia, voy a echarla pa'lante A todas mis putas, hacerle los implantes, comprarle pistolas a todos mis gatos En prenda y diamante, cubana gigante, soñé esto desde que era un infante Ya que se me dio, es lo más importante, saqué pa'l carajo a los panas falsantes Me superé, y por culpa de eso tengo 20 enemigos Ahora salgo solo pa' la calle, por echar pa'lante, ya no tengo amigos Yo sé que la vida es así, por eso camino con Dios de testigo Y lamento decirle chorros de cabrones que ninguno puede conmigo Yo me superé, y empecé el trabajo Que a ti me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver, de los míos personal, muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron, porque ellos nunca llegaron Yo me superé, y empecé desde abajo Que a ti me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver, de los míos personal, muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron, porque ellos nunca llegaron Papi Willow, ya usé me, el que se inyecta envidia Muere sin superación, pregúntate si te superaste Papi Willow, John Zeta, ¿qué pasó? Yo no tengo la culpa que ustedes hay que han quedado todos jodidos, cabrones Me superé, y por culpa de eso tengo 20 enemigos Ahora salgo solo pa' la calle, por echar pa'lante ya no tengo amigos Yo sé que la vida es así, por eso camino con Dios de testigo Y lamento decirle chorros de cabrones que ninguno puede conmigo Yo me superé, y empecé desde abajo Que a ti me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver, de los míos personal, muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron, porque ellos nunca llegaron Yo me superé, y empecé desde abajo Que a ti me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver, de los míos personal, muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron, porque ellos nunca llegaron Yo no estaba pagado, era que el lápiz lo tenía ocupado No me viste y pasé por tu lado, sé que te duele y estás lamentado Recuerdo cuando me superé, el día que puse a hablar a la muda Antes de eso no me conocían, pero ahora la gente me ve y me saluda Se me quedaron en las cuestas, perdieron en las apuestas Compintiendo conmigo explotaron sus llantas, y no tenían respuesta Todo tiene su fin y se acaba, papito yo no te habló baba La fama me dejó sin amigo, ahora no ando ni con el que me graba Yo me superé, y empecé desde abajo Que a ti me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver, de los míos personal, muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron, porque ellos nunca llegaron Yo me superé, y empecé desde abajo Que a ti me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver, de los míos personal, muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron, porque ellos nunca llegaron Yo me superé, me puse pa' lo mío, y se dejaron ver los cabrones mordíos Yo no cojo lucha, al contrario, me río, yo sigo cantando de lo que he vivido Dímelo, Willow, es de Frittermania Sonamos en PR, Ecuador, Alemania Tengo el demonio y no es de tamaña Soy Héctor Lavoy, y voy Wonder, la fania Me superé, ahora visto elegante A toda mi familia, voy a echarla pa'lante A todas mis putas, hacerle los implantes Comprarle pistolas a todos mis gangsters Prenda y diamante cubana gigante Soñé esto, desde que era un infante Y aquel se me dio, es lo más importante Y saqué pa'l carajo, los panas falsantes Me superé, y por culpa de eso tengo 20 enemigos Ahora salgo solo pa' la calle Por echar pa'lante, ya no tengo amigos Yo sé que la vida es así Por eso camino con Dios de testigo Y lamento decirle chorros de cabrones Que ninguno juegue conmigo Yo me superé Y empecé desde abajo Que a ti me pegué Me comí al estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver De lo mío personal, muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron Porque ellos nunca llegaron El que se inyecta envidia El que se inyecta envidia Muere sin superación Pregúntate si te superaste Papi Willow John Zeta ¿Qué pasó? Dímelo high quality, babi Super Zion, bro Durán the coach Boy was the chosen few New generation New generation Yo me superé Yo no tengo la culpa que ustedes me hayan quedado jodidos, cabrones ¿Qué pasó? Pónganse a trabajar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me superé Y por culpa de eso tengo 20 enemigos Ahora salgo solo pa'l calle Por echar pa'lante ya no tengo amigos Yo sé que la vida es así Por eso camino con Dios te testigo Y lamento decirle chorros de cabrones que ninguno puede conmigo Yo me superé Y empecé desde abajo Campi me pegué Me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver De lo mío personal, muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron Porque ellos nunca llegaron Yo me superé Y empecé desde abajo Campi me pegué Me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver De lo mío personal, muchos se me viraron No progresaron Me envidiaron Porque ellos nunca llegaron Me de mamao Yo no estaba pagao' Era que el lápiz lo tenía ocupao' No me viste y pasé por tu lado Sé que te duele y yo estás lamentao' Recuerdo cuando me superé El día que puse a hablar a la muda Antes de eso no me conocían Pero ahora la gente me ve y me saluda Se me quedaron en la cuesta Perdieron en las apuestas Compitiendo conmigo explotaron sus llantas Y no tenían respuesta Todo tiene su fin y se acaba Papito yo no te hablo baba La fama me dejó sin amigo Ahora no ando ni con el que me graba Yo me superé Y empecé desde abajo Campi me pegué Me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver Yo no cojo lucha, al contrario me río Yo sigo cantando de lo que he vivido Dímelo Willow, este es freestyle mania Sonamo' en PR, Ecuador, Alemania Tengo el demonio y no es de tamaña Soy Héctor Lavoe y voy wonder la fama Ya me superé Ahora visto elegante A toda mi familia Voy echarla pa'lante A todas mis putas Hacerle los implantes Comprarle pistolas A todos mis gatos Emprende a ir y amarte cubana gigante Soñé esto desde que era un infante Ya que se me dio Es lo más importante Y saqué pa'l carajo A los panas falsantes Me superé Y por culpa de eso Tengo 20 enemigos Ahora...